Hoy vamos a reaccionar al nuevo episodio 72 parte 2 de Esquive de Toilet que acaba de salir hace pocas horas En este video verán mi primera reacción a esta épica batalla entre el Esquive de G Toilet y el Astro Toilet de Tenaza Pero un imprevisto ocurrirá en plena batalla que literalmente lo cambia todo Nuevos secretos, nuevas revelaciones y el titán cámara ha hablado Te explicaré varios secretos que iré encontrando mientras voy viendo este episodio Así que si quieres saber cómo acabará todo esto, quédate hasta el final del video No sin antes, den con mil likes y gracias a que traigan más reacciones y pequeños análisis de Esquive de Toilet aquí en este canal Y suscríbete y activa la campanita porque dentro de poco llegamos al millón de suscriptores Nos falta muy poco, así que suscríbete para que ya podamos llegar Yo soy Jorge Sacciono 15 y comencemos con el video Amigos, después de tanto tiempo de espera, al fin ha estrenado Esquive de Toilet 72 parte 2 Tiene 4 minutos y medio ¿Es el episodio más largo hasta la fecha? O no estoy seguro, ya me olvide, no me recuerdo exactamente Pero bueno, vamos a reflexionar a continuación Vamos a darle pedazo de like, suscribiros al canal Y también a suscribirse a mi canal y dejar su buen like ahora mismo Y empezamos con la épica reacción La gran batalla G Toilet vs Astro Toilet Comienza esto gente, no estoy preparado psicológicamente Vale, ok, ok, empieza con lo del final Vale, como vimos con mi Ok, llegaba el Astro Toilet, aplastaba el Toilet constructor La hacía bolita y se lo lanzaba Ojo, le ponemos subtítulos por si acaso Si, si, si Ese nadie escapa de la justicia Ojo, empieza la batalla Y aquí se acaba la decisión anterior Y ahora empieza G Toilet vs Astro Toilet Lanza todos los rayos láser Oh, hace un escudo Con su tenaza Y con la tercera tenaza Lanza rayos láser Vale, G Toilet tiene escudo Protector de energía Y que Lanza, lanza unos tentáculos Para tratar de asnearle eso Pero él usa los cohetes Para volar hacia atrás Con fuerza Ojo, estamos viendo las grandes habilidades El G Toilet, un subtajo Chota su rayo láser Que épico Es como el Kamehameha Luchando contra otro Kamehameha Es como el Kamehameha Tiene más fuerte rayo láser A pesar que el G Toilet Le tiene hertísimos A rayo láser Le está ganando Kamehameha Y viene ahí Oh No Esquibidi, bomba Esquibidi Esquibidi que lo sacrifican Explotando En aviones ¿Por qué en aviones? Son esquibis aviones Detiene, se voltea Para atar con todos ellos Recibe daño El G Toilet El G Toilet Es tramposo Pero bueno Utiliza su ejército De los esquibis Quedó muy herido ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Lo insultó Lo insultó ¡Uh! ¡Le da puñetazos! ¿Cómo el G Toilet Duye eso? Le va a arrancar No Le va a arrancar Le va a quitar La armadura de poco en poco ¡Ahí le agarra la cabeza! ¡Le va a no! ¡Ah! ¡Lo va a cuchillar! Vale Con su gran grito Lo separó Y ahora le va a correr A rayo láser Es demasiado fuerte El G Toilet Mira me ataca A rayo láser No tiene como protegerse ¡El láser Escapó! No, 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 no Simplemente se fue Para sorprenderlo Por otro lado Mira, mira Ahí está Ahí está velocidad Le empieza a romper las gafas ¡Ojo! Le dispara con los rayos láser Le rompió el escudo Están heridos ambos Se están dando durísimo ¡Qué épico! Veo la batalla de dos ¡Skiddy! ¡Oh! Se golpeó junto a tiempo Le dio rayos láser Se cubren las rotoiles ¡Le devuelve los ataques! ¡Qué épico! ¡Ojo! El G Toilet Ya se acabó Algo así le dijo It's over Se acabó ¡Ojo! ¿Qué está haciendo? Está haciendo flotar Esa bola de energía ¿Cómo? ¿Qué fue? ¡Se la lanza de nuevo! Pueden controlar la energía Vamos, mira, mira, mira Ha sido bola de energía A ver, el Astro Toilet El Astro Toilet Que está absorbiendo Las dos bolas de energía No estoy entendiendo nada Ah, esas dos bolas de energía Fue para electrocutarme Y dañarlo ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora lo controla? ¿Cómo? ¡La Astro Toilet De la energía Para controlarlo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Las dos tenazas Que agarró esa energía Ahora las controla en el G Toilet Solo le quedó una tenaza Está demasiado herida La Astro Toilet La va a morir ¡El G Toilet Lo va a arrebatar! ¡El G Toilet Más poderoso! ¿Cómo? ¿Y ese escudo de energía? ¿Qué? ¿Cómo? ¿De dónde salió ese? ¿Ese es el Astro Toilet fuerte? ¡Este es el Astro Toilet jefe! ¡Alte está el G Toilet, hermano! ¡Apareció! ¡No! Estos son poderes demasiado fuertes ¿Vino uno de los jefes ¿Vino uno de los jefes Astro Toilet? ¿O será un superior de ese? A llevárselo Y ahora el Titan Speaker vs G Toilet Pero el G Toilet está muy mal herido ¡Apareció! ¡El Titan Televisor! ¡Llegaron para vengarse! ¡Por lo que mató a los... ¡Cámeraman! ¡No! ¡No vas a escapar! ¡No vas a escapar! ¡Venténgalo! ¡Oh! ¿Se escapó? No llegó a tiempo ¡No! ¡Se escapó el G Toilet! ¡No me lo creo! ¡Y este es el Titan Cámara! ¡Va a cambiar su brazo por una tenaza! ¿Del Astro Toilet? ¡No! ¡Qué épico el Titan Cámara con una tenaza de mano! ¡Qué! ¡El Titan Cámara acaba de hablar! ¡El Titan Cámara acaba de hablar! Ok banda Por alguna razón no se me habían activado los subtítulos correctamente Pero ya los coloqué Y voy a volver a ver el video A ir haciendo pausas Para ir examinando y analizando todos los secretos Y explicárselos en este mismo video Así que volveremos a ver el video Pero antes si te está pareciendo épico este video Deja tu buen like ahora mismo Tenemos que llegar a 5.000 likes para más reacciones Aquí en el canal Y suscríbete aquí a la camarita Para que lleguemos al millón de suscriptores Ok Continuemos con la reacción Aquí en esta parte adelantamos Porque es lo mismo del episodio anterior Aquí aparece el Astro Toilet Le lanza y le dice Ya sabes la penalidad O sea ya sabes la pena Por la traición comandante Nadie escapa de la justicia Y empieza la batalla épica Ok ahora voy a ir pausando Para analizar todos los secretos Y aquí empieza el episodio Le lanza Le dispara con todos sus rayos láser Y él puede frenarlos todos Y controlarlos Abrir los rayos láser Y luego dispara Espérate Este nuevo rayos láser que dispara Es El poder propio de él O es porque absorbió el rayos láser del otro No yo creo que es el propio El tipo de disparar Rayos láser De todo el rayo se ataca con otro Tiene escudo protector El Astro Toilet Mira lanza unos tentáculos Para romperle el escudo El Gito le voltea Sus cohetes Para volar hacia atrás Y ahora Él agarró esas esferas Mira, mira, mira Mira Aquí se va para atrás Y como que le arrancó El escudo de energía Y lo tiene en sus tenazes Yo creo que Será que este Astro Toilet Lo que hace es que absorbe energía Y la dispara Porque mira Estos tres pedazos Son cosas que arrancó El escudo de energía Y eso mismo Utiliza para dispararlo Te das cuenta Mira, mira Ahí le dispara Con el propio rayos láser Del Gito le se lo dispara Y parecerá que le va a ganar Pero El Astro Toilet También es fuerte Y le empieza a ganar A el Gito le Y está protegido Del rostro Ahí vienen Sus esquivas bombas Que lo hieren Lo hieren bastante De los lados Y esta parte es épica Porque mira como queda El Astro Toilet Mira, se voltea Golpea uno para un lado Le hace arreglarse A todos los que están volando Y son esquivides aviones Esquivides aviones Con bombas Mira Aquí Igualito a mis miniaturas Que le pongo sangre En la cara A los esquivides Lo cambia todo Al cual como están Mis miniaturas Suficiente Basta de juegos Ahora se viene En modo serio Empieza a hablar Aplicando con las tenazas Atrás, atrás Le arranca Ahí un Un cañón De rostro Por lo que veo El Gito no se puede mover Muy rápido Tiene el Astro Toilet Aquí al lado Y el solo hace así Como que no puede Voltearse así Muy rápido El Gito O sea Él es más fuerte A largas distancias Mira, aquí le agarra La cabeza Con las tenazas Y ahí le va a sacar El cuchillo Para clavarle Pero el Gito Le tiene un poder También de sonido Que es gritando Es como si fuera El sonido de los parlantes Le pega un grito Y lo hace ir para atrás Y luego Con sus rostro Lo ataca Y va hacia él Espérate Nunca he visto bien Como es la parte de atrás Del Gito Le vale Es un inodoro Bueno, es que esto No parece un inodoro Son como unas máquinas Atrás Empieza a perseguirlo El Astro Toilet Escapa para irse Para otro lado El Gito Lo si ves Que es lento Él se mueve así Muy lento Y ahí entra Le destroza las gafas Le voltea de nuevo Activa un nuevo escudo de energía Lo cual Logró frenarlo Y ahora dispara El Rai Láser Y se escapa de nuevo Ok, el Gito Está utilizando todas las habilidades Posibles que tenga Y mira Luego aparece atrás suyo Y está listo para clavarlo Le iba a clavar de la cabeza Y el Gito Le se dio cuenta Justo a tiempo Mira Justo a tiempo Aquí sacó los cuchillos El Astro Toilet de NASA Lo iba a clavar Y miremos como el Gito Le se da cuenta Ahí De la nada Lo sintió Y aquí está desgraciado Y trale Para Rai Láser Y lo zumba Luego lo vuelve a sostener Aquí vuelve a absorber Los poderes De Rai Láser Y se los lanza Luego El Gito Apaga Sus cañones Give up Es ríndete ¿Verdad? Le dice ríndete Ajá Se acabó para ti Y él Activa una Bola de energía Del núcleo De su pecho Sonríe Y se la lanza Y la controla Para atacarlo detrás de él Pero el Astro Toilet O sea El Gito Ahora puede controlar Sacar esferas de energía Aquí Que vuelan así Y pum Lanzársela Y le vuela por detrás Para atacarlo por la espalda Pero el Astro Toilet La sostiene Y dice Eso es todo Y se la lanza de vuelta Y lo que aquí quiere hacer El Gito Toilet Es que se confíe El Astro Toilet Y ahora saca Dos esferas de energía Las cuales tienen Electricidad Morada O violeta Y es una trampa No es la misma esfera de energía Que la que le lanzó hace un rato Si no es distinta Porque tiene estos rayos morados Se los lanza Sabiendo que Él las iba a detener Con sus dos tenazas Y miren lo que hace Yo del Gito Le hubiera lanzado tres Para que destruir Las tres tenazas Pero Patético Ese patético Ya no sabes Qué más hacer Y de repente Estas cosas Explotan O sea En su mano Y hace que El rayo morado Empieza a llegar A este rayo eléctrico Por sus tenazas Para controlarle Estas dos tenazas Y ya no puede mover Al Gito Y le agarra el mismo Para destruirse Y se ríe Al Gito Y le da una nueva habilidad Secreta que no era Al Gito Y Controla Oye Y podrá utilizar Ese rayo Para controlar A los titanes Un rayo morado ¿Será que ese rayo morado Tiene el mismo funcionamiento Que los Esquivir Disparásitos O parecido Y bien Trata de exportarle Pero con esta tenaza Con esta tenaza acá Se corta Una tenaza Para que no se mate Esta tenaza Lo iba a cuchillar A su cara Pero la tenaza acá arriba La corta primero Tiene que sacrificar Su brazo Y el otro Si le clava Le atravesó La vaníbula Con la otra tenaza No logré llevarse tiempo Y ahí cae Explotando Ahí es que quedó Demasiado mal herido Si ves Le atravesó La tenaza La aguja Pero ya luego Logró destruirla Pero esta tenaza Le quedó muy También lastimada Está demasiado herido Y aún así Sigue luchando Está a punto de morir Y el kit Lo sonreco Demasiada confianza Y dispara Con su brazo Lo lastima Pero viene alguien Se pone en medio Con una escudo De energía más potente Y ese es otro Astro Toilet ¿Cómo le llamamos? De máscara de gas O el Astro Toilet Tóxico No, Tóxico No, sería un Astro Toilet Mamadísimo Con máscara de gas No sé si será el jefe De este Astro Toilet Porque supongo que el jefe No se suciera en las manos Tan pronto Puede que sea un superior Del Astro Toilet de tenaza Pero tal vez no es el jefe No lo sabemos Pero sea como sea Es un Astro Toilet Y es lo que había hecho De Afogun Que aún habían Astro Toilet más fuerte Que el más fuerte Aún no lo habíamos visto Ahora, ¿será este El más fuerte de todos? ¿O habrá un otro Más fuerte que sea su líder? No lo sabemos Pero sin lugar a dudas Este Astro Toilet Es demasiado potente Y mira, lanza Una esfera roja Que le daña A la escudo de la G Toilet Esa esfera es más potente Que la escudo de la G Toilet Y ahí le va a lanzar Otro rayo rojo Pero Llega justo el Titan Speaker Que por accidente Salva al G Toilet Es que el O sea El Titan Speaker va volando Ve a dos Esquivines gigantes Y él le dispara a cualquiera No sabe que sin querer Él le está salvando La vida al G Toilet Entonces Y trae su ataque Le dispara la bola roja Al Al Speaker La esquiva Pero explota atrás Y eso Lo empuja Una onda de energía atrás Lo empuja al Titan Speaker Lo hace caer al suelo O sea Para que vean Lo tan potente Que es el ataque De este nuevo Astro Toilet De máscara Enmascarado Y el Titan Speaker Dije What the fuck ¿Qué acaban de pasar? Y le va a cerrar el álter Al G Toilet El cual se define Con un nuevo escudo de energía Pero ya está asustado Porque viene el Titan Televisor Le lanza el poder rojo Para Lastimarlo Lo cual el G Toilet Solo cierra los ojos Sabes que no puede hacer nada Así que cierra los ojos Y trata de escapar No le queda otra opción Y aquí El Titan Televisor llega Y estuvo a punto de agarrarlo ¿Qué falló? No Fue muy lento El Titan Televisor Logró escapar al G Toilet Casi lo corta Lo hubiera podido matar Y se le escapó Vale Ese ya no volverá a escapar Y a lo que le dice Estás listo bro Estás listo hermano Y el Titan cámara Dice Aguántame tantito Me cambio el brazo Por este No Brazo de Tenazas Ahora si estoy listo Y se lo haré Por el Destapacaño Que épico El momento más épico Dice Ahora si estoy listo Y haremos esto Por Plongerman O sea por el Cameraman Destapacaño Ok banda Ya me volví a ver el episodio No encontré algún otro secreto más Pero me lo veré muchas veces más Para hacer la teoría Que subiré a mi canal principal Hoy mismo Así que suscríbanse también A mi canal principal Y suscríbanse a este Para ya llegar al millón de suscriptores Y deja tu buen like Ya que si llegamos a los 5000 likes Traeré más reacciones De los episodios de Skibid Así que si quieres que traiga más reacciones Deja like y suscríbete Yo soy Jorikisagino15 Nos vemos en un próximo video De Chabalardos Un saludo a todos Y adiós Yo comprendo Que esto nunca ha sido amor